¡FM 10 de hoy, lunes 29 de junio! Hoy es el Día Nacional de la Asociación Nacional contra el Cáncer, LANSEC. Así que saludos a aquellos que combaten esta enfermedad endémica. Yo creo que una de las grandes pandemias que hemos tenido, sobre todo en nuestro país. Es que tiene una cantidad mayor de casos de cáncer que el resto de los países cercanos. Una enfermedad que antes era casi sinónimo de muerte. Y hoy, pues, con los avances científicos ha sido sinónimo de una nueva oportunidad. Hoy es el Día Internacional también de los Trópicos. Así que aquellos que vivimos en estas áreas tropicales, y donde está la gran biodiversidad mundial. Hoy también es el Día de la Esclerodermia. Así que también, pues, esta condición, saludar a todos. Vamos a 1776. Porque un día como hoy, en la Bahía de San Francisco, el sacerdote Francisco Paló funda la misión de San Francisco de Asís. Y sobre esa fundación, ¿qué se crea? Bueno, todo lo que ha sido la ciudad de San Francisco. Hoy, pues, símbolo de biodiversidad, símbolo de diversidad y símbolo de tolerancia. Bueno, su representante más famoso, que ha sido un poco lo que más hemos visto este fin de semana, Harvey Milk. Y cómo eso cambió radicalmente la política interna de esta ciudad. En esa bahía de, bueno, el Rausalito, el Coy Tower, pues, esas calles encorvadas, esas lomas, que ya sería de televisión de los años 70, ¿se acuerdan? De Carl Malden y Michael Douglas, que se llamaban las calles de San Francisco. Ahí vemos esa hermosa ciudad del norte de California. Pues, también, recordar que ahí estaba también la cárcel de Alcatraz, en el medio de su bahía. Así que, los que hemos ido, pues, a esa ciudad, con ese puerto 39, uno de los restaurantes de marisco más importantes de Estados Unidos, pues, saludar a los californianos. Pues, hay un libro nuevo sobre la conquista de América del Norte. Cómo llegaron los españoles con este conquistador coronado. Lo escribió mi amigo Ignacio del Valle, recomendado sobre cómo fue la visión de estos primeros europeos cuando vieron ese territorio lleno de bisontes. Y que llegaron, pues, al territorio que hoy ocupa los Estados Unidos. Vamos a hablar de una gran lección para los panameños. Porque un día como hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque después de haber saneado la ciudad de La Habana, un día como hoy, llega el coronel doctor William Gorgas para dirigir la campaña de erradicación de la fiebre amarilla. Conocida también en ese momento como fiebre del Chagres. Es exitosa. No solamente convirtió a Panamá en la selva más famosa, más salubre del mundo, sino que además logra no solamente combatir la fiebre amarilla, combatir la malaria y crear condiciones para bajar esa mortandad absurda que había, pues, en nuestras ciudades, en las antiguas ciudades, en las hoy ciudades terminales de Panamá y Colón. Así que, si pudimos hace más de 100 años, ¿por qué no podemos ahora? Vamos a 1920 porque Alfonso XIII, un día como hoy, le otorga esa coronita, el título de Real, al club de la ciudad de Madrid. Así que, al antiguo, bueno, era la diferencia. Esta era la nominación del club Real Madrid para diferenciarlo del club de Atlético Aviación, que es el Atlético de Madrid. Vamos a 1931 porque en Ciudad del Vaticano Apiónce es un hombre que uno debe seguir, sobre todo en estos tiempos de excesos. A pesar de su entente con el fascismo de Mussolini, ese acuerdo llegado en 1929, un día como hoy se publica la encíclica no habíamos bisognos, no tenemos necesidad. Él condena el fascismo. Este fue el mismo que en una encíclica unos años después, 1938, hace que se lea en todas las iglesias alemanas condenando el nazismo. Es la única vez que un papa ha escrito una encíclica en un idioma que no es el latín, sino el alemán. Con toda mi consternación, era más o menos su título en alemán. Recuerden que las encíclicas, no sé, tienen como escriben los jesuitas, que los titulares generalmente son las primeras frases que salen en la escritura de esta carta. Bueno, así mismo se titulan las encíclicas papales. Vamos a 1974, porque uno de esos días fatídicos para la Argentina. Esta no es María Estela Martínez, sino esta es Evita, la de la foto. Bueno, un día como hoy, María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de la Argentina. Ahí la tienen. Encontrada aquí en el Happy Land. Y de aquí a la presidencia argentina, después de su paso durante 20 años en Puerta de Hierro en Madrid. Bueno, ahí ya la tienen. Perón la asesigna. Él fallecería dos días después. Y como dije, la famosa frase de conversaciones en la catedral. ¿Cuándo se jodió Perú? Bueno, ¿cuándo se jodió Argentina? Yo estoy seguro que este es un punto de inflexión importante. Porque poner a este corderito rodeada de esos leones que eran los militares de ese momento, no es de extrañar que dos días después, dos años después, le dieran un golpe de Estado y se entronaran como la una de las dictaduras más sangrientas, más absurdas de todo el continente. Miren que nosotros tenemos ejemplos de sobra. ¡Gracias! ¡Gracias!